Música Nos encontramos aquí en la vereda Sardinata, muy cerca de la escuela y estamos haciendo la socialización del proyecto de electrificación rural un proyecto que cuesta alrededor, un valor aproximado de 190 millones 470 mil pesos es un proyecto que va a beneficiar a 16 familias aproximadamente y en lo cual tendremos un plazo de ejecución de 4 meses nosotros estamos aquí reunidos con la comunidad y pues dándole todos los pormenores de la parte técnica de cómo será la ejecución, de presentar el contratista, quién será el interventor y también la supervisión por medio de la Secretaría de Planeación entonces estaremos muy atentos para atender cualquier inquietud de la comunidad venimos con temas importantísimos de mantenimiento de vías rurales venimos con pavimentaciones en algunos sectores venimos con mantenimiento y remodelación de instituciones educativas venimos con remodelación de escenarios deportivos venimos trabajando también con el tema de apoyo a asociaciones campesinas por medio de proyectos productivos vienen temas de servicios públicos también para los centros poblados pavimentaciones de los centros poblados, de 4 de ellos y también gestiones que se vienen adelantando para temas de centro de integración comunitaria temas que tienen que ver también con graderías o concha acústica en algún otro sector y temas que convergen al tema de construcción de voz culver o alcantarillas entonces son muchas labores de las cuales ya hemos venido adelantando los procesos de elaboración de proyectos y para este año ya contamos con los recursos para entrar en la ejecución de estos proyectos que vienen a beneficiar a nuestros centros poblados y también algunas de esas veredas que tanto lo necesitan entonces en esta labor seguimos construyendo de la mano con nuestros campesinos el sector rural porque estamos construyendo nuestra ciudad nos encontramos aquí en la vereda La Esperanza Trocha 9 en presencia aquí del señor José del Carmen Cruz también nos acompaña el señor concejal Duan Mauricio Roa el ingeniero James Senado, interventor de la obra el ingeniero Roberto Fonseca, quien va a ser el contratista y la ingeniera Lorena Cavanzo, quien es de la Secretaría de Planación todos estamos aquí haciendo la socialización del proyecto de electrificación rural presentar el proyecto, cómo va a ser la intervención en la parte técnica, en la parte operativa y cuánto plazo tiene también para la ejecución del proyecto mi nombre es Roberto Fonseca Ayala, representante de la Unión Temporal Electrificación 2019 la ejecución del contrato de obra número 210-290303 del 2019 el cual tiene por objeto la construcción de redes eléctricas en el municipio de Granada Meta, departamento del Meta dentro de los beneficiarios, como estábamos comunicándole, está el señor José del Carmen en esta parte consiste en la instalación de una parte en red de media tensión con la instalación de un transformador de 5 KVA y posteriormente será una red de baja tensión se dejará el poste instalado aquí a unos 20 metros de la casa para que posteriormente el señor José del Carmen haga su respectiva matrícula y legalice el servicio de energía el costo total de la obra es de 190.476.000 pesos y tiene un plazo de 4 meses el total de beneficiarios de todo el contrato son de 16 familias hoy le doy gracias al señor alcalde porque de verdad nunca le prometió a don José que le iba a colocar la luz pero hoy está demostrando con hechos y realidades así es que nos gusta que podamos ver las satisfacciones de nuestras comunidades y en este caso pues de don José que tenga este privilegio de tener su propia energía aquí en su casa con su transformador independiente como lo debe ser que la seriedad del alcalde puede cumplir las metas y las está cumpliendo demostrando con hechos y realidades quedo muy agradecido con que pronto por medio de usted señor alcalde de concejal me apoyen para esta electrificación porque es una vaina que uno pues la verdad se necesita mucho bastante y quedo agradecido que me hagan esa gestión de la electrificación aquí en la casita estaremos constantemente haciendo los boletines ya de lo que es el cumplimiento de la obra y aspiramos ya que la próxima reunión sea para decir que se concluyó como tal la obra y se entregó a satisfacción entonces muchas gracias a todos los televidentes nos encontramos aquí en la vereda Brichare aquí en el sector de la Trocha 11 aquí con la familia del señor Delimiro Albadán con su esposa en donde ha sido beneficiado también con este proyecto de electrificación lo felicitamos porque ya ha sido aprobado su proyecto y aspiramos que sea pues de su satisfacción el próximo día ya estaremos aquí en ejecución y aspiramos de que ya sea beneficiada su vivienda aquí en este sector pues agradeciendo al doctor Juan Carlos Mendoza por la colaboración aquí para la ayuda a la colocación de la luz y al concejal Duván Mauricio Roa es un gran beneficio para nosotros muchas gracias mi nombre es Roberto Fonseca Ayala soy el representante legal de la Unión Temporal de Electrificación 2019 el objeto es socializar con la comunidad del sector Urichare la electrificación rural la administración municipal en aras de fortalecer la electrificación en el área rural realizó el contrato de obra número 03 del 2019 cuyo objeto es la construcción de redes eléctricas en el municipio de Granada aquí se van a realizar la construcción de redes de baja tensión se va a colocar un poste a 20 metros de la casa donde después posteriormente el señor beneficiario podrá realizar la respectiva matrícula el valor del contrato es de 190 millones 476 mil pesos y tiene un plazo de ejecución de 4 meses